Hoy está aquí el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos, Servitur de los Cabos, Miguel Ángel Germán. ¿Cómo estás? Muy bien, Armando. Buenas tardes. Jesús, Armando, Manuel. Bienvenido. Buenas tardes al auditorio. ¿Esta primera es que se hace? No. ¿Esta expo es la primera? Canaco es la primera expo que hace en toda la historia. Que había sido Canacintra, ¿no? Canacintra, Canagraf, pero no era en... No, era enfocada más a todos los sectores productivos y del comercio. Esta expo incluyó a todos los sectores empresariales. ¿Cuántos expositores participaron? Tuvimos 48 expositores. ¿De todo tipo de giro? De todo tipo de empresas y de giros. Prestadores de servicio, inclusive, hasta... Menos giros negros, por supuesto, ¿no? Hasta instituciones financieras nos acompañaron por ahí. Muy bien. Una gran experiencia, un gran reto el que teníamos, un gran resultado el que se obtuvo. Tuvimos más de mil visitantes que iban básicamente a hacer negocios, no iban a... No era, no fue un evento para multitudes masivo. No era un mercado sobre ruedas. No era un mercado sobre ruedas, era un... Era enfocado a un segmento específico que era el comercio y hacer negocios dentro de él. Tuvimos un resultado de... O sea, como buscar franquicias o mayoristas. Más que buscar franquicias es buscar clientes, los expositores, y hacer negocios entre los locales que estamos establecidos aquí en Los Cabos, en La Paz, en Mulegé. Trajimos algunos expositores de La Paz que traían uniformes y que traían productos de cristal, traían alguna que traía de recolección de basura. Del Valle trajimos algunos que traían quesos, trajimos también algunos de hortalizas acá, de Miraflores. Miraflores. Manuel por ahí tuvo la oportunidad de acompañarnos. Muy bien, muy bien presentado. También había muchos de pinturas, había de cervecería, había de comunicaciones, de alarmas, de sistemas de comunicación. Filmación de videos. De videos. Jardines. Jardines. Oye, ¿no se hace una memoria de este evento? También compañías muy importantes ahí. Sí. Porque en esa memoria debería estar el directorio de quienes expusieron para que quienes no pudieron estar físicamente puedan darle seguimiento, ¿no? Es una buena... Sí, de hecho la expo todavía no termina. Terminó la exposición y sigue el trabajo de ese mapeo, de esos resultados y del seguimiento que le tenemos que dar a esta expo y sobre todo empezar a ver ya la siguiente, ¿cuándo la vamos a hacer? Vamos a empezar a planear ya las fechas para la siguiente porque tuvo un gran resultado. Se firmaron más de 300, más de 350 nuevos negocios, se hicieron más de 200 citas para concretar negocios en los próximos días. Regalamos inclusive con un patrocinador, Isetl, unos terminales para cobros con tarjetas bancarias portátiles para dispositivos móviles. Mucha gente dice, yo estoy vendiendo, pero quiere pagar al cliente con tarjeta y no tiene los dispositivos para hacerlo. Así es, no tiene la forma de cómo cobrar de esa tarjeta. Ahí estaban, poniendo un ejemplo, cuando estaban regalando los dispositivos, tenían ahí unas galletitas y unas manzanas para hacer la prueba y decirte cómo funciona. Desde cinco pesos en adelante no es una compra mínima, cualquier compra puede ser pagada con tarjeta. Entonces, las comisiones las tenían muy bajas, estaban regalándose esos dispositivos móviles. Regalamos también, bueno, entregamos 15 equipos de cómputo para mujeres empresarias que también fueron apoyadas en este sector, en esta expo. Canaco siempre se ha preocupado por el comercio organizado del municipio y ahora con esto lo ampliamos a todo el estado. La convocatoria era desde el norte del estado hasta el sur para que los productores pequeños vinieran y conocieran a tractores, a esos distribuidores que podrían darle el estándar de calidad para poder introducirse en el gran mercado que es el hotelero y el restaurantero de Los Cabos. ¿Entiendes de proveedores tipo turístico? Es correcto, sí. De hecho, acudimos a Guadalajara a la expo de la ANTAP, de las tiendas de autoservicio, y nos trajimos bastantes ideas, inclusive trajimos a dos proveedores de allá, de Guadalajara, que estuvieron presentes mostrando allá sus productos, unos que tienen unos kioscos para multicobros que los van a introducir en los abarrotes, en los pequeños, en las MIPIMES, para hacerle competencia a las cadenas. Oye, y lo que decía Jesús, creo que es interesante, para los que no pudieron ir, o que se enteraron, o que se están enterando ahora, ¿cómo pueden conocer quiénes son los que participaron? ¿Si pueden establecer contacto con ellos? Porque el interés, como tú dices, persiste, ¿no? Claro, que se comuniquen a la Cámara de Comercio, a 14-338-28, tenemos datos, yo aquí traigo una lista. ¿No hay una página donde puedan accesar? En la página de Expo Proveeduría, se llama expoloscabos.mx, ahí vamos a empezar a subir los datos, para que las personas que no acudieron, puedan observar desde fotografías hasta resultados, dentro de la expo que se llevó a cabo, expoloscabos.mx. .mx, ahí van a estar subiendo ustedes información al respecto. Y poder que siga el vuelo, ¿no? Claro, aquí lo interesante es tener el dinamismo económico que se distribuya aquí, con los empresarios locales, que es lo más interesante, que deben de... Nosotros estamos preocupados para que los productores, los distribuidores de aquí... Se estimule la economía interna, ¿no? Se llegue al que produce la derrame económica del 75% del Producto Interno Bruto, económicamente hablando del Estado, que es los cabos. Ese producto interno se queda aquí, porque solamente producimos el 2.5% de los productos que se consumen. Entonces, pues hay que incrementar ese 2.5%, empezar con ese 2.5%, subirlo al 5%, y luego al 7%, y luego al 10%, y luego al 15%, y hasta poder ver la forma de que la gran mayoría de esos productos que se consumen en sector turístico y hotelero aquí en Los Cabos, pues sea producido en el propio Estado. Oye, ¿y la idea es realizarlo cada cuándo? Cada año. Cada año. El próximo pensamos hacerlo a finales de este año. Este año sería la excepción por... Por los tiempos, adelantarlo por el clima, por los tiempos por los que la temporada alta inicia y queremos iniciar junto con ella, vamos a buscar la mejor fecha. ¿Los principios de diciembre quizá? Posiblemente a finales de octubre. Ah, antes mejor. Sí, sí, antes. Entonces, vamos a analizar, vamos a hacer el recuento de todo lo que se ha hecho ahí. Pues si tuvieron un buen resultado. Tuvimos un gran resultado y que va justo de la mano con el Plan de Desarrollo Económico Estatal que marca el gobernador desde sus días de campaña y pues nosotros tomamos la idea y estamos trabajando en ella. Y pues quiero agradecer muchísimo a lo que es la administración del doceavo ayuntamiento, al presidente Arturo de la Rosa, porque nos apoyó bastante en la realización de este evento. Fueron uno de los principales patrocinadores, también preocupados por que la economía del municipio, pues siga, continúe y que los empresarios locales, que son los que pagan los impuestos para que ellos puedan funcionar, pues está de la mano con ellos. Entonces, un agradecimiento al ayuntamiento de Los Cabos, a la administración, al gobernador del estado, también Sectur, a la Secretaría de Desarrollo Económico del estado y pues a los patrocinadores que participaron y le apostaron a este gran evento. Pues muy bien, oye, pues felicidades, enhorabuena por este esfuerzo en estimular la economía interna, estimular, pues el empleo, porque eso finalmente también genera empleo y pues en lugar de estar buscando, pues préstamos y créditos, pues que sea, pues la propia compra-venta. Así es, ese evento fue enfocado a eso, a que hubiese el intercambio de negocios en los locales, en los empresarios locales. Muy bien, pues Jesús, algún comentario final. Pues sí, no es que no nada más fue para empresarios locales, porque también hubo participación del SAT en materia fiscal, hubo exposiciones, hubo pláticas relativas al comercio, pero pues que de alguna manera son complementarias, no necesariamente que fortalecen el mismo, ¿no? Sí, además de ser de comercio, también fue informativo, porque tuvimos cinco paneles y tuvimos dos conferencias. Ah, pues muy bien, pues enhorabuena ahí tiene usted la Cámara de Comercio, Cámara Nacional de Comercio de Los Cabos, pues muy activa. Felicidades. Así es, así es, pues caracterizándonos de nuevo y como el organismo empresarial más importante del Estado. Gracias a... Haciendo lo propio para que así continúe. Gracias a Miguel Ángel Germán, presidente de la Cámara Nacional de Comercio.